Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene Arlequín y se la gana En Criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Paradistas! ¡Los Gumis! ¡Los disguídos! ¡Los orgánicos! ¡Los anglicos! ¡Vamos a ver! ¡Funic этом! La fusión que ya comenzó Se embarca en un viaje hacia otra dimensión Creación y evolución De una gran familia vivirás con emoción Los misterios que hoy se esconden Descubrirás Un nuevo poder Sobrevivir aquí es este fin Universo sin igual Una aventura crece El final de este carnaval Ven, gente, vamos a volar Hacia la pistola y así te vas a quedar De alta razón el corazón Pasar ya del tiempo y de la imaginación Es el principio de la creación Un mundo nuevo Se aclarar Si no voy sentando a lo peor Se aclarar Se aclarar Se aclarar Se aclarar La fusión que ya comenzó Otra historia Creación y evolución Se aclarar La historia Es el principio Vive, vive La cosa hacía Al sentir Es parte un sueño Un mundo nuevo Otro comienzo Por vivir Por vivir Hace miles de años La tierra era habitada por diversas criaturas Pero solo una de ellas evolucionó El hombre Una especie que se ha diferenciado del resto por tener inteligencia Con el paso del tiempo fue desarrollado su postura Al principio lo hacían cuatro patas Luego lo hizo en tres En dos Y hasta probó en una Pero como no funcionó Sigo intentando Tres, dos, una Tres, dos, una Y así fue como se inventó La razuela Pero al final prefirió pararse en dos patas Al estar rodeado de bestias salvajes Fue aprendiendo a estar bien Atento Atento Y a no tenerle miedo A nada A nada A nada Poquito Poquito Salí tarado Salí Fueron pasando los años Hasta que llegó La mujer Y los hijos Y con ellos La suegra Hola Me quiero matar Formando así La primera familia prehistórica Los Cruz ¡Familia! ¡Ha de estacionar! ¡Familia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Familia! Cada vez es más difícil conseguir el desayuno. Hoy nos ha llevado todo el día. Debemos apurarnos, ya va a oscurecer. Es cierto, observen, se viene la noche. ¡Círculo familiar asesino! ¡Vamos, corran, meteremos en la cueva! ¡Ah, no! ¡Los vos, la ves no! ¡Mamá, es aburrida! ¡Y sobrevivir no es divertido! ¡Acá nada es divertido! Recuerden, la oscuridad siempre trae muerte. ¡Eso es verdad! ¡Claro! ¿Acaso tú no sabes lo que te puede pasar en la noche? ¡No, noche! ¡Tener miedo es lo que nos mantiene vivos! ¡Sí, pa! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Cruz! Hay algo importante que quiero que entiendan. El tener miedo no es malo. Lo malo es tener miedo. ¿Entienden? ¿Por qué no nos cuentas un cuento antes de dormir, Groot? ¡Sí, un cuento! ¡Sí, una porquería los cuentos de este! Bueno, está bien, está bien. Tú no vienes, sí. Voy a contar un cuento. ¡Ah! Hoy les voy a contar la historia de la cucarachita bonita. Hace mucho, pero mucho tiempo, la cucarachita estaba viva. ¿Y saben por qué? Porque seguía siempre los consejos de su padre. Y no se salía de su cuevita. Pero la cucaracha... Ya no puede caminar, porque no tiene. ¡Está! Porque le falta. ¡Basta! La dos patitas de atrás. La cucaracha tenía un problema. Sentía mucha, pero mucha curiosidad. Cierra la boca, Gru. Es una historia mala, como tú. Con ella busco que comprendan que lo nuevo es malo. ¡Sí! Ser curioso es malo. ¡Sí! Meclar vino con santilla es malo. ¡Sí! Escuchar a Petinat y hablar sobre el carnaval de las promesas. A todo dicho. Recuerden, nosotros somos los Cruts. Y no dejen de tener miedo. ¡Jamás! Prepárense para dormir. Sandy, ¿qué comes? ¡Achacha! No, Sandy. Manzana. A ver si me entiendes. Man. Man. Sa. Sa. Na. Na. ¡Achacha! Uga, ¿qué está comiendo nuestra hija? ¡Achacha! Madura mujer, tenés 45 años. ¿Por qué no viene a dormir? Bueno, Krug, es un adolescente y está cambiando. Vamos, descansemos. ¡Está bien! ¡Kruts! ¡A dormir! ¡Bien! Uno encima del otro. Bien apilados. ¿Por qué? Así dormimos en pila. ¡Aaah! Yo primero voy a ir a donde están las ovejas, porque me siento sucia. ¿Qué tiene que ver? Así me doy un rebaño. ¡Aaah! Esperen. No podemos ir a dormir con la panza vacía. Voy a cocinar algo. ¡Ayúdenme! ¡Juga! La olla. Primer ingrediente. Pollo cocido. Gracias. Segundo ingrediente. Cebolla. No, no. Saltada. Gracias, hijo. Gracias. Tercer ingrediente. Pasas. 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 Bien, vieja. Bien, vieja. Bien, 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 bien. Cuarto ingrediente. Vino. ¿Cuánto? Un chorro. ¡No! Un chorro. Dije vino, un chorro. Vino, un chorro. Vino. Vino, un chorro. ¡Corran! ¡Corran! Sigue las reglas y solo así sobrevivirás. Siempre lo mismo. No dejen de tener miedo jamás. Vivir toda la vida dentro de una cueva no es vivir. Si tan solo tuviese la oportunidad de conocer algo diferente, algo nuevo. Hoy quiero buscar mi sueño en otro lugar. Y así poder volar, tan libre vivir, no más encierro que opaque la luz que brilla en mí. Es tiempo de un cambio al fin. Voy dejando así la cueva de a poco en silencio. Ya siento que hay un mundo nuevo por ver. Hoy puedo apreciar la brisa de otro lugar, mirar el cielo azul, saltar hacia él. Por fin me siento feliz. Por fin me siento feliz. Y así lo debo asumir. Algo cambió en mí. ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Hija! 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 ¡Cállense! Tranquilo, Gru, no te enojes. Ella contigo trata de ser honesta. Pero si es honesta. ¿Qué? ¡Honesta! Vamos a buscarla, no puede estar muy lejos. No, yo ya sé dónde está. ¿Dónde? El otro lado, pero vamos por atrás y nos cagas toda la parodia. ¿Qué es esa luz tan brillante? ¡El sol! No, eso no es el sol. Es fuego. ¿Qué pasa? ¿Te asusta el fuego? ¿Por qué gritas cada vez que digo fuego? Ven, acércate, no le tengas miedo. ¡Al fuego! ¡Obsárvalo! ¿Cómo se hace? Fácil. Una piedra contra otra piedra. ¿Y si no funciona? Fácil. Una piedra contra una madera seca. ¿Y si no funciona? Un encendedor y te dejas de joder. ¿Tú qué eres? Soy un humano, como tú. ¡Aléjate! No te conozco, ni siquiera sé tu nombre. Mi nombre es Bui, pero se pronuncia vai. ¡Hola, vai! ¿Y el tuyo? El mío, sí, pero se pronuncia igual. ¡Hola, igual! Eres linda, teniendo esos ojos, ese pelo, esa boca. ¿Por qué no te afeitas acá abajo? Te queda horrible esto. ¡Salí! ¿Qué es eso? Tranquila. Él es brazo. Un perezoso. ¡Hola, linda! Él es mi mascota. ¿Vos tenés que comportarte? ¡No, no lo toques! ¡Se puede apagar! ¡Ay, por qué te pones así! Es que le tenemos miedo de la oscuridad. Déjame contarte. Una vez, entramos a una cueva muy oscura. No se veía nada. ¡Y de pronto! ¿Qué? Nos pusimos a jugar con una espina. ¿Y? No sé, estaba bueno para contarlo. ¿Qué? Ahí es piedrita, cueva. ¿No dijiste que la piedrita la voy? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Debemos irnos. ¡El mundo se acaba! ¿Cómo que se acaba? Debemos buscar un terreno alto. ¡Una montaña! ¡Te encontré! Y te estábamos buscando. Papá, mira. He conocido a un chico nuevo. ¡Nuevo! ¡Círculo Familiar Asesino! Y, ¿sabes que todo lo nuevo trae problemas? Tranquilos. Solo me mostró esto llamado... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Círculo Familiar Asesino! Ven, niña. Acércate. Tenga miedo, dale. ¿Por qué gritás si no dije nada? ¡Me está quemando, tarado! ¡Papará! No te vayas. Esos son mi familia. Los Cruz. ¡Hola! Si no fuera por los bigotes, diría que te pareces mucho a mi suegra. Pero yo no tengo bigote. Ah, pero mi suegra sí. Usa sombrita. Así que esta es tu familia. ¡Claro que sí! Yo soy el padre. El hijo. Espíritu Santo. Amén. ¡Basta, papá! Perdón, un chiste. Así que eres un cabrón, Nicolás, como nosotros. Dime, ¿cuál es tu procedencia? Mi abuelo era uno de los primeros seres erguidos. Un homo erectus. Mi padre de los que utilizaba el pensamiento. Un homo sapiens. ¿Y yo de los que saludan? ¿De los que saludan? Sí. Oh, pues estás, Keri. ¿Todo bien? ¿Qué es ese animal? Tranquila. Mieres brazos. Mi mascota. ¿Un animal es tu mascota? Para nosotros los animales son alimentos. O nuestros enemigos. Veo que este es un animalito. Sí, es igual que el tuyo. No, el mío es un perezoso. Y el mío también. El mío es un perezoso, el tuyo es un oso. Pero se llama Pérez. Es perezoso. ¡Rutz! ¡Debemos volver! ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¡Me quiero matar! La cueva fue destruida. ¿Ve? Sí, se le cayeron grandes piernas encima y la aplastaron. Rompieron todo. Hasta la roca televisión. Justo ahora que se estrenaba un nuevo programa. ¿Cuál? Almorzando con Mirta le grande. Papá. Papá, debemos dejar este lugar y buscar un lugar más alto. Sí. Debemos ir a la montaña. ¡No! Ni lo piensen. ¡Namá mi idea de aquí! Este es mi hábitat. ¡Mi hábitat! ¡Este es tu hábitat! ¡Sí! ¿Me gastas el trapo en México? ¿Mañana? ¿Olímpica, Colombia? América, América. ¡Vamos, bro! El chico tiene razón. No, pero lo que pasa es que... Obvio que tengo razón. A mí no me gusta que me interrumpan cuando estoy hablando. ¡Tá! Y a mí no me gusta que me hablen cuando estoy interrumpiendo. ¡Tá! Y a mí no me gusta que me digan ¡Tá! Después de que yo dije ¡Tá! 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 Pero no se peleen. Somos cavernícolas. ¡Seamos civilizados! ¡Tá! Entonces, a ver, el chico sabio, el que tanto sabe. Decinos, ¿dónde está la montaña? Del otro lado. ¿Cómo no? ¿Dónde está la montaña? ¡Idiota! Papá, ¿dónde está la montaña? ¡En idiota! Dijo el morochito, tu novio. De la lintera anda con papel, se lo fán. ¡No perdamos más tiempo! ¡Vayamos hacia aquellas piedras! ¡Sí, hacia las piedras! ¡No! ¡Esperá! ¡Fija! ¡Es para el otro lado! ¡Perdón! Es que no veo bien. Por eso me prohibieron el mate. ¿El mate? Sí, tengo antimatismo. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Hagamos ese viaje. Pero no dejen de tener miedo. ¡Jamás! Vamos todos juntos. El viaje comenzó. En busca de aventura. Y mucha diversión. Es el día perfecto. Ya no hay tiempo que perder. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Hermoso es. Viajar así. Y de correr. El mundo al fin. Bueno, a ver. Hay cosas nuevas. A descubrir. Hermoso es. Viajar así. ¡Vamos, Cruz! ¡Las maletas! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Llegamos a gran! ¡Guaca! 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 ¿Qué pasa? Un grupo de humanos se acerca a nuestra tierra. No puede ser. Hace mucho tiempo que los humanos no vienen por aquí. Y eso no es lo peor. Uno de ellos trae sus manos en esta bola brillante llamada Fuego. ¡Fuego! ¡No debemos permitir quemado en nuestro territorio! Descuiden. Si es necesario llamaremos al animal más feroz de la prehistoria. Yo conozco a uno. Es el más feroz que nunca se vio. ¿Y cómo es? ¿Y yo qué sé si nunca se vio? ¿Y por qué no actuamos por nosotros mismos? ¡Sí! 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 ¿Y este pequeño tigre por qué me grita? Porque yo ¡tigrito! ¡Guaca! Estamos listos para pelear. ¿Qué animales tenemos? Este se parece a una ardilla. ¿Qué ardilla? ¡Ardillón! ¡Sí! Este a un vampiro. ¡Qué vampiro! ¡Vampirón! Y este a una mariposa. ¡Qué mariposa! ¡Tremendo amigo! ¡Le ganaremos! ¡Le ganaremos! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! ¡Que vamos a ganar! ¡Te dijen que no cantes victoria! ¡Compañeros animales! ¡No debemos permitir que esa especie que se hace llamar humanos nos venga a invadir nuestras tierras. ¡Se creen que son superiores porque caminan en dos patas! ¡No! ¡Porque nos pintan de sus muros cuando nos cazan! ¡No! ¡Porque se visten con nuestras pieles! ¡No! ¡Ellos son los verdaderos despegadores! ¡No! ¡Sí! ¡Y debemos luchar con uñas y dientes! ¡Sí! ¡Porque esto es algo que te perjudica a ti, hermano criatura! ¡Y a ti, hermano criatura! ¡Y recuerden! El animal es el único ser que pinta las piedras que se apodera de las piedras y... las uñas, las piedras ¡Mata! ¡Porque si ellos son depredadores! ¡Seremos depredadores! ¡Si ellos son bestias! ¡Seremos bestias! ¡Y los mataremos por idiotas! ¡Seremos idiotas! ¡Esto es una lucha por la supervivencia! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que nos salva! ¡No es animal! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Estamos por buen camino! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Cruz! ¡Vamos! ¡Hay que encontrar un refugio antes de que anochezca! Cruz, deberíamos pensar en comer. ¡Miren! Por allá hay un lago podríamos pescar algo. Pero no tenemos carnada. ¡No importa! Yo meto mi pie y pesco. ¿Por qué? Porque tengo la uña encarnada. A mí me parece que tendríamos que seguir hasta encontrar un terreno alto. Buena idea. No estoy de acuerdo. Yo creo que deberíamos parar y descansar. Es verdad. Con mis años no sé si viviré lo suficiente como para llegar allí. Pensándolo mejor, sigamos. ¡Taní, corriente! ¡Corriente! Acá es todo muy extraño. ¿Cómo sabremos en qué lugar estamos? Fácil. Recolectando cosas del suelo podremos identificar qué tipo de terreno es. ¡Miren! ¡Una roca! Eso quiere decir que es un lugar rocoso. ¡Arena! Un lugar árido. ¡Y eso parece un control! Un lugar muy remoto. ¡No! ¡No lo puedo creer! Papá, ¿qué es eso? No sé. Parece una... ¡Cajita! ¡Óscar! ¡No! ¡Esperen! Va a ser mejor que sigamos caminando. Sí. Esto de seguir caminando sin parar me rejuvenece. Me siento mucho más viva. ¡Chay, si descansamos un poco! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Papá, ¿nos cuentas un cuento? ¡Sí, un cuento! ¡Otro cuento! ¡Otro cuento! ¡Yo tengo ganas de irme pa' mi casa! Bueno, bueno, está bien, está bien. Había una vez una muchacha muy macriada que no le gustaba seguir las reglas obligando a su familia a salir de la cueva y emprender un viaje hacia lo desconocido, hacia lo nuevo. ¡Y murieron! ¡Sí! Yo tengo otro final para esa historia. Esa familia encontró un chico hermoso, elegante, ¡Tata! apuesto, ¡Tata! que consiguió trabajo. ¡En Tata! Y gracias a sus ideas, ellos fueron hacia la luz y... ¡Y murieron, pobres! No, no murieron. ¡Murieron ahí! ¡No mueren ahí! Bueno. Ellos volaron hacia el mañana. Y en el mañana murieron. ¡No mueren ahí! ¡P'a mí mueren ahí! ¡Ah! ¿Qué es el mañana? El mañana es un lugar distinto al ayer y al hoy. Donde todo es mejor. ¡Miren, Cruz! ¿Qué es eso, muchachito? A esto le llamo Vela. Tú sí que tienes buenas ideas. ¡Crux! ¡Hay que descansar! Si quieres le puedo, no sé, contar un cuento, algo. ¡Basta de tus cuentos, pa! ¿Sabes dónde te podré meter los cuentos? ¡Brux! Ven con nosotros. Vai quiere mostrarnos algo. Y tiene muy buenas ideas. ¡Ahora todo es Vai! ¡Vai! ¡Vai! ¿No crees que te estás convirtiendo en una persona negativa? ¿Negativo yo? ¡No! 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 Ven, ma. Ven, ma. O te lo vas a perder. Haz lo que quieras. Te está afectando la crisis de los cuarenta. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pasan con Vai! ¡Pero no dejen de tener miedo! ¡Jamás! ¡Jamás! No tiro tela, no vuelo, mi personaje se me ha quedado. Muy bien, Cruz. ¡Vamos! ¡Prepárense! ¿Qué nos vas a mostrar? Unas luces maravillosas cavitan en el cielo y brillan en la oscuridad. ¿Unas luces? Sí. ¡Soles! ¡Miles de soles! Decorando el cielo. ¡Observen! Pero no vemos nada. Es porque aparecen en la oscuridad. ¿Y por qué son en la oscuridad? ¡Pero Vai! ¡La oscuridad trae miedo! Es para que cuando sientan miedo y los invaden la oscuridad, miren al cielo. Porque allí siempre estará lleno de soles brillando e iluminando nuestro camino. ¡Abran sus ojos! Al cielo miren ya descubran cada luz y así sus sueños volarán. Ahí está ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya las veo y late mi corazón! No podrán olvidar su resplandor nunca más Ya se ve y nos da la esperanza al fin para hoy soñar y volver a encontrar la claridad. ¡Ya me ven! ¡Ya puedo ver! ¡Vuelvo otra vez! ¡Ya puedo ver! ¡Vuelvo otra vez! ¡Otra vez! ¡Vuelvo otra vez! ¡Vuelvo otra vez! De verdad, Vai! ¡Fue hermoso! Debemos agradecerte. ¿En serio? Sí. Tú siempre tienes buenas ideas. ¡Gracias! ¡Gruz! ¡Miren! ¡Tengo ideas! ¡Investos! Pasé toda la noche creando cosas. ¿Qué tienes en la cintura, papá? Era una vieja serpiente. Ahora mi mascota. Mirá, te habla y todo. ¡Hala! 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 Pero todavía no le puse nombre. ¿Por qué no le pones Sandy? No, así te llamamos a ti. Entonces sí. No, así te llamamos a ti. ¿Y si solo la llamas vieja serpiente? No, así te llamamos a ti. ¿Qué intentas demostrar, Gru? Hija, hay que imitar a Abay, pero de verdad sus ideas son espantosas. Uga, ¿por qué tu madre siempre tiene malos conceptos sobre mí? Porque piensa que eres muy grosero y de muy malos modales. ¿Y de dónde sacó eso la vieja y cahueta esta? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué es ese ruido? ¡No, no, no! ¡No vayan por ahí! ¡Es muy peligroso! ¡Nah! ¡Tú siempre dices lo mío! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¿De verdad? Bueno, está bien. ¿Eh? ¡Papá! Estamos rodeados de animales feroces. ¡Círculo familiar asesino! ¡Triángulo de ataque! ¡Políctro tridimensional irregular! ¡Cómo te odio, loco! ¡Para! ¡Te odio! ¿Qué pasa? ¡Te doy miedo! No, gracias, ya tengo. ¡Vamos, Kruz! ¡No tengan miedo! ¡Vamos a atacarlos! ¡Vamos a atacarlos! ¡Aunque nos rodeen! ¡Vamos a atacarlos! ¡Aunque nos lastimen! ¡Vamos a atacarlos! ¡Que nos saquen las piernas, los ojos y los brazos! ¡No atacamos nada! ¡Ey, vengan! ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, tigre? Te voy a comer las piernas, luego los brazos, y por último la cabeza. ¿Y le vas a empezar por la peluca? ¡Yo ya! ¡Vengo! ¡Esperen! ¡Esperen! Me olvidaba de algo. ¿De qué? De la peluca. ¡Yo voy! ¡Yo voy! O te vas, o este palo va a hablar. ¿Me vas a pegar? No, le puse un parlante acá a la punta, mirá. ¡Hola, hola, hola! ¡Cantate! Déjemelo a mí, déjemelo a mí. Vamos, deja, vamos, vamos. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, abuela! ¡Pegale, dale, dale! ¡Cara relación! Bueno, bueno, bueno. Basta, basta, basta. Ya está. Se te terminó la joda. Dijo, una piedra. Sufre, sufre. ¿Qué es esto? Ah, sufre, mirá. ¡Idiota! ¡Ataquenlo! Ah, estoy salado, ¿eh? ¿Viste? Déjenmelo a mí. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Es tu último año? No, no, no. No me digas de eso. Vamos arriba, pelu. Vamos arriba, pelu. Me gusta la promesa, Pestinati tenía razón. Ya está, ya está. Tan grande y llorando. ¿Qué vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza a vos? Que tu madre te dio teta hasta los once. ¡Oh! ¡Vengan! Si se quedan, los tendremos que matar y luego comer. Perdón. ¿Te puedo pedir una cosa? Come, meta. Pero no me mate, no sea mala. ¿Sabes a quién nos vamos a comer ahora? ¡Hola! ¡A la abuela! ¡A la abuela! El que se envenena se jode, yo avisé. Disculpen. Disculpen. No queremos invadir su territorio. Simplemente escapamos de lo que se viene. El fin del mundo. ¿El fin del mundo? Sí. El fin del mundo. ¿El fin del mundo? Sí. El fin del mundo. Ah, ya está. Tres veces. ¡Ah! ¡Huaca! ¡Huaca! ¿Qué está pasando? Se acaba el mundo. Debemos protegernos. Ayúdense entre ustedes. ¡Ah! Ya es el tercer trueno, gente. Ya está. El tercero siempre es el último. Siempre es el último. Aparte, un... Miedo de trueno. Miedo de trueno. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡No me puedo mover! Estamos atrapados en un charco de brea. Y va a ser muy difícil poder salir de acá. No. Yo tengo que salir de acá ya. Es la primera vez que dejo sola a mi familia. Me da impotencia de no poder ayudarlos en este momento. Ya vamos a salir, gru. No. Es que ellos son todo para mí. Lo sé. Tú estás pendiente de ellos. Y esa es la esencia de un gran padre. El mío siempre me necesitaba. Nunca debes esconderte. Ve tras la luz. Y así encontrarás mañana. No le tienes miedo a lo nuevo. Lo nuevo no siempre es malo, gru. Y si lo llegara a ser, me servirá de experiencia. Pero no me apartará de mi camino. Ahora entiendo por qué mi hija quiere irse contigo al sol. Eres un buen muchacho. Vamos, gru. Ellos nos necesitan. Bueno, que se te ocurre una idea. Y sacanos de acá. ¡No! Otra vez rodeado de estos animales. No le puedo creer. Esperá. Acá hay algo raro. Hay algo raro. ¿Qué? ¿Ese no es el de las papas? ¿Qué haces acá, boludo? Salí de acá, boludo. ¡Al papá, al papá! ¿Qué haces acá? ¿Cómo vamos a hacer? No. Fácil, es una tela, boludo. Mirá, levantala. ¿No ves que están las guris abajo? Pensé que estaba atrapado, tarado. ¿Qué hacen de las papas? Las papas? Pero... Salí de allá, boludo. Pero que eran dos. Boludo, tremendo. Se viene el fin. Se viene el fin. Debemos buscar una cueva urgente. No. No más cuevas. No más oscuridad. A partir de hoy, iré de mostrar la luz. Pero no hay otra salida. ¿Y si no es seguro? A veces correr un riesgo en la salida. Papá, tengo miedo. ¡Cruz! Sí, ya sabemos. No dejen de tener miedo jamás. No, vieja, no. No. Me abrazó, ¿viste? Me abrazó. Es bueno. Ya no tengan miedo. Jamás. Bueno, grandulón. Está bien. Ahora sí, confiamos en tu fuerza. Gracias, vieja. Gracias por tu apoyo. Por tu confianza. Por tu cariño. No te subas del carro. Me descansa. Recuerden esto, Cruz. Nunca hubo. No hay. Ni habrá fuerza mayor que la familia. Entonces vayamos al sol. Hacia la luz. Hacia el futuro. Hacia el mañana. Lucharemos con pasión. Lucharemos con pasión. Todos unidos por amor. Un sentimiento que nos guía para viajar. Olvidemos el pasado y no miremos hacia atrás. Otro mundo nos espera. Algo nuevo tras el sol. Es nuestro camino. Es nuestro camino directo hacia la evolución. Lucharemos con pasión. Todos unidos por amor. Un sentimiento que nos guía y nos hace revivir. La familia suele ser. La familia suele ser esa fuerza superior que te empuja y te ilumina el corazón. La familia suele ser. ¡Vamos! 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 Hoy buscando el sol. ¡Llegamos! ¿A dónde llegamos? ¿Qué es esto? El mañana ¿El mañana? ¿Y qué es el mañana? El mañana se podría decir que es el futuro ¿Entienden? ¡No! ¡Es una utopía! ¡Ah! ¡Estamos en Etiopía! ¡Qué lindo! ¡Va Martina! ¡Bueno! A ver, escuchen ¡Ey, escuchen! Hoy es el mañana ¿Cómo? ¡No entiendo! Si hoy es el mañana y mañana es hoy ¿Mañana va a ser hoy o pasado mañana? ¿Y ayer? ¿Qué fue? ¿Fue ayer o es hoy? ¿O también ayer va a ser mañana? Si ahora nos vamos, ¿qué le decimos a la gente? ¿Hasta mañana? ¡No! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Mua! ¡Mua! ¡Tá Martina! ¡Bueno, ¡tá! Chicos, a ver si entienden El mañana es aquel lugar Al que siempre hemos soñado llegar Acá podemos hacer todo lo que nos gusta Como cantar Actuar O ¡Bailar! 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 ¡Oh sí! ¡Bailar! 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 ¡Sí, ya sé! ¡Está Martina! ¡Ya entendí! O sea que la vida es un viaje en busca del mañana. ¡Claro! Por eso los cruces hicieron juntos ese viaje. Todos nosotros hacemos nuestro propio viaje hacia cada mañana. ¿En serio? ¡Claro! Por eso hoy es un día muy especial. Algunos compañeros nos dejan y empiezan a recorrer otro camino que les permitirá desarrollarse como artistas. Pero por sobre todas las cosas, como personas. ¿Y dónde están? ¿Ya se fueron? No, no. ¿Cómo se van a ir? Hoy cantan su última despedida. Y nosotros, nosotros los recordaremos siempre en nuestro corazón. ¿Entonces los vamos a volver a ver? ¡Claro! Como a cada uno que ha formado parte de esta gran historia. De esta gran familia. Porque fueron, son y serán por siempre... ¡Gumis! ¡No! ¡Gumis! Nuestro adiós Es la luz que nace en la partida Y hace suspirar al corazón Cantar en otra despedida Que se guardará Guardar en su alma Con su alma Revivir un año más Nada que la amistad de ayer Voy a soñar en carnaval Pensando en volver Voy a soñar en carnaval A recordar La sensación Que fluye en el final Se aferrará Con la eternidad Y al cantar Se me eriza en la piel La emoción Que hoy va a florecer Otra historia más Y volverán a escudir Y volverán a escudir Y volverán a escudir Cantando por siempre Y volverán a escudir Cantando por siempre Los Jumbis Me rezarán Y se quedarán en ti Los Jumbis Me rezarán por ti La luz de este carnaval La luz de este carnaval Vuelve a brillar por ti La luz vuelve a brillar por ti Los Jumbis Regresarán Y se quedarán en ti Los Jumbis Regresarán por ti La luz de este carnaval ¡Vuelve a brillar por ti La luz de este carnaval ¡Vuelve a brillar por ti! ¡Gracias! 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 Tuna roba En el final Te siento diferente Con la magia de tu aplauso, quiero aferrarme a ti Y este sueño, sabes que va a quedar, quedar en ti Vuelvo a contar contigo Regresaré, te cantaré, ya, ya vuelvo a soñar Rebotando en otro carnaval, kumi se estará por siempre ¡Sí, señor! Ven, da nuestra razón, que alimente más mi corazón Y perdure eternamente, los kumi volverán ¡Vamos! ¡Miradienito! ¡Sí, señor! Rebotando se va, ya, ya vuelvo a soñar Rebotando en otro carnaval, kumi se estará por siempre Rebotando en otro carnaval, kumi se estará por siempre Y perdure eternamente, los kumi volverán Los kumi volverán Los kumi volverán Rebotando en otro carnaval, kumi se estará por siempre